Después de que yo digo, me equivoqué, ya yo no puedo hacer nada. Porque lo que ustedes están haciendo es hacer daño. Mira, fíjate qué nivel tuvo esta casa de éxito, que además fue un reto grandísimo, porque la vez pasada fue un exitazo. Entonces era como, ¿cómo le van a hacer, no? Y superó definitivamente hasta el éxito. Que hubo gente de afuera, voces de afuera, como un muchacho que yo no sé quién es, que seguramente te contaron tus amigos, que a mí me gustaría que tú lo aclararas. Además, el tema de que decían de que tú, en Cuba, venías de una familia rica, que nunca pasaste trabajo. Y otra gente, fíjate, otra gente que te conoce, de otro lado me dijo, oye, la verdad, nada que ver. Mira, el cabrón no tiene ni la más remota idea. O sea, hay gente que también ahí es como que se quiere, como se dice en México, se quiere subir al tren del mame. Hay gente que le gusta subirse al tren del mame y ve que hay un chico que está en tendencia a negativamente o positivamente, como sea, y quieren opinar porque obviamente eso les va a dar vistas. Y esa persona que se puso a comentar no tiene ni la más remota idea de dónde yo vengo. Esa persona en su vida estuvo ni por mi barrio, ni conoció nadie de mi familia, ni de mi entorno, ni de mi círculo social. Las personas que sí conocen mi círculo social, incluidos mis familiares, saben que el departamentito de donde yo crecí es un departamentito bien pequeño, bien modesto, bien humilde, en un barrio bastante humilde también. Y yo no tengo ninguna justificación que darle a esa persona que dijo eso porque esa persona, te das cuenta, que tiene cero congruencia y cero razón. No tiene ni idea de lo que está haciendo, simplemente se te quiere colgar de un momento para llamar la atención. Entonces, ni sé quién es, ni vi su video, ni me interesa. O sea, de verdad que para mí es como si esa persona no hubiera dicho nunca nada. O sea, ni existe. Ahora en la tarde tuvimos la gomita de invitada y justo le preguntaba, porque recientemente ahora que ya salieron, ¿no? Siguen dando pues mucho material. Y se hizo muy viral justo un video donde estás tú bailando con ella y que ya como que se quita, pero no sé si viste que hicieron como el edit y no teníamos contexto de nada. Bueno, el contexto es que obviamente entre Ricardo, Gomita, Agustín y yo hubo siempre una broma de que el viejo de Gomita era Agustín y el viejo de Ricardo era yo. Siempre estaba ese chiste. Entonces, cuando yo me pongo a bailar con Gomita, Gomita me dice, ¡No, hazte para allá, que mira a tu viejo! Y por eso es que Gomita hace así, señala a Ricardo. Y Ricardo me ve y Ricardo se pone como de, ¡Hora, ahora estás bailando con ella! Y yo voy y lo abrazo y le hago así, que es el chiste de la garra del oso, y lo abrazo y le digo, ¡No, tranquilo, tú sabes que yo contigo! Y es el chiste y es la broma. Y a la gente, si quiere llevarse eso a otro espectro y a otro lado, porque les gusta crear más de lo que ya se sabe que hay, pues vale. Pero Gomita y yo hablamos, Gomita me dijo, ¡No te preocupes, Misian! En cuanto pueda, aclaro la situación y la gente sabrá de que estábamos jugando y que no pasó nada. No, y sí lo aclaró, ¿eh? Dijo, a ver, yo quiero quitar este chisme porque le están llegando muchos comentarios también hacia tu persona, digo. Pero justo era lo que nos decía, es que lo malo de las redes sociales es de que solo ponen el edit en ese momento. O sea, no tiene contexto la gente y empiezan a hacer notas de que, ¡Vean cómo sí, ya están ahí! Entonces, por eso es lo bueno que justo les preguntamos para aclarar. Lo único que yo sí quiero aclararle a la gente es una cosa. Cuando uno pide perdón, uno lo hace por dos razones. Una, o porque está arrepentido. Otra, porque sabe que la cagó. Una, o estás arrepentido o sabes que la cagaste. En mi caso, las dos. Nunca he pedido perdón ni por limpiar imagen ni por nada. Yo salí, me enseñaron mis videos y dije, chingado, la cagué horrible, güey. O sea, yo mismo me avergoncé de mí mismo. Ya yo lloré, saqué todo lo que tenía adentro, mi frustración conmigo mismo. Todo lo saqué, todo lo expuse. La gente que quiere seguir diciendo que no me cree, que es mentira, que es esto que lo otro y que no se haga más, que todo lo hicieron, pues, respetable. Claro. Totalmente respetable. Yo ya cumplí mi parte. Yo ya cumplí mi parte. Ya yo dije lo que tenía que decir y ya yo me disculpé. Ahora, si no me quieren creer, ya yo no puedo, ya yo no puedo hacer más que darles, darle quizá tiempo al tiempo y que el tiempo se encargue de que vean las cosas quizás desde un lado más tranquilo y se den cuenta de que nunca en ningún momento mi intención fue lastimar a nadie. Dije cosas de personas, sí. También recordemos que de mí se dijeron muchas cosas antes que yo dijera nada de nadie. Mucho antes. Que fallé, que fallé con Galita, sí, Galita también me atacó muchísimo. Que fallé con Mayito, sí, Mayito me atacó primero. Que quizás fallé con Karime, sí, Karime empezó a hablar mal de mí primero. Recordemos esas cosas. De mí empezaron a hablar mal desde un principio antes que yo dijera nada de nadie. ¿Dónde está mi error? En que yo entré al juego. Yo no tenía que haber entrado a ese juego, tenía que haberme mantenido al margen y haberme mantenido fiel a mi ideal, a mi creencia que era no quiero lastimar a nadie. Sea como sea que se ponga el juego, yo no quiero lastimar a nadie. Y ahí fue donde yo me equivoqué. Entré al juego y yo por eso pedí perdón. Y cuando salgan los de mar, ya Mayito y yo terminamos, pero de la mejor manera. Sí, lo vimos. Con Mayito terminé de la mejor manera. Mayito de verdad le tengo un cariño grandísimo. Con Karime también terminé de la mejor manera y yo nunca dije nada de Karime que se pudiera como tergiversar tanto comparado con las cosas que ella dijo de mí. Y con Gala, a ella sí le voy a tener que pedir una disculpa porque yo tenía un recuerdo en mi mente de lo que pasó, diferente a lo que pasó. Y ya le pedí una disculpa, pero obviamente también recordemos lo que dije. También Gala me atacó muchísimo y me decían desde mi cuarto, Gala te está atacando, Gala te está haciendo ver mal, Gala dice esto de ti, Gala dice esto de Tao, Gala, 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 Gala. Y yo no, 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 no voy a nominarla, no voy a posicionarme. Yo mantengo mi palabra con Gala y llegó un momento que ya no pudo más. Ya me comieron tanto la cabeza, tanto la cabeza, tanto la cabeza, tanto la cabeza, que terminé entrando al juego que no quería entrar. ¿Quién va a ganar? Yo creo que va a ganar Karime, yo creo que Karime va a ganar, creo que Karime va a ganar. Y si no gana Karime, creo que va a ganar Mayim. ¿Entre ellos dos crees que está? ¿Eh? Entre ellos dos. Bueno, y Gala también, yo creo que esos son los tres primeros lugares. Los tres primeros lugares son Gala, Karime y Mayito. Creo que esos son los tres primeros lugares. ¿Y de hoy quién crees? ¿Eh? ¿Hoy sale uno? Hoy creo que sale Brigitte. Brigitte. Bueno, ya lo sabremos en la noche. ¿A qué hora es la gala? Invita al público para que no se lo pierda. La gala es hoy a las 10 de la noche, 10.30, si no me equivoco, ahorita ya no sé, todavía no me ubico en tiempo y espacio. Pero bueno, ya llegó mi carro, yo tengo que irme ya. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venirnos. Un besito. Nos vemos. Y en la noche sabremos quién sale. Bye. Bye, bye, bye. Bye. No te vayas, mi Mike. Oye, qué fuerte. Sí, es que sabes que sí está fuerte, sí está fuerte el hate y a veces uno piensa que se termina, ya sales, ya salió otro participante. Nosotros en nuestra temporada de La Casa de los Famosos, que fueron seis temporadas una tras otra, la gente decía, puta, que ya salga otra persona el domingo porque cada vez que salía uno como que se olvidaba el anterior, ¿sabes lo que te digo? Como que toda la ola le caía al nuevo. A uno. Le volvía a caer y le volvía a caer y le volvía a caer y... Pero en este caso ha sido tan intenso, las redes toman tanta notoriedad y... Pero... Estamos... Pero sabes qué es lo que me gustó o me di mucha cuenta de lo que pasa ahorita con... que... 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 que...